Cantando Cómo Me Duele, Joel Treviño que te empiecen a bailar Cómo Me Duele, Cómo Me Duele que te empiecen a apretar Cómo Me Duele, Cómo Me Duele Cómo Me Duele que te saquen a bailar ¡Ay! ¡Si, Señor! ¡Ay! Cómo Me Duele, Cómo Me Duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás Que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a abrazar ¡Chiquitita! Cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar. ¡Ay! Cómo me duele, chiquitita. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, chiquitito! ¿Cómo era el pasito, Joel? ¿Cómo era? ¡Eso! ¡No, no! ¡Qué cosita tan hermosa! ¡Natalia! ¿Qué le quieres decir a Joel? ¡Ay, no! ¡Me ha encantado! ¡Me ha hecho mucha gracia! ¡El pasito, el pasito! ¡Me ha encantado! Déjame decirte que es muy difícil bailar como has bailado y cantar como has cantado. Lo has hecho muy bien, corazón. ¡Gracias, Natalia! ¡Muchas gracias! Y el coach ahí con una sonrisota de orgullo, ¿qué le tiene que decir a José Joel? Yo te felicito muchísimo, muchísimo, Joel. Tú tienes que ser el primer ganador de La Voz Kids mexicano. ¡Mexicano! El mexicano que va a ganar por primera vez La Voz Kids, Joel. Joelito, ahora es tu turno. Yo quiero que convenzas a todos allá en casita, los que te están viendo, para que les digas por qué tú tienes que ser el ganador de La Voz Kids. Les quiero decir que siguen apoyándome, porque si me siguen apoyándome, que me siguen votándome. Yo puedo ser el primer shout-out a ganar La Voz Kids. Y desde Brownville, Texas. Pues si quieren darle su voto a este precioso mexicano de Brownville, Texas, tienen que llamar al 1-855-698-6905, enviar también un mensaje de texto con el nombre de Joel al código 97979 en Twitter y Facebook, escribiendo Joel y el hashtag elvkvota. Y también, por supuesto, entrando a nuestra página web lavozkids.com. ¿Verdad? ¡No! Pero la votación, esperen, porque va a comenzar al finalizar el show. Joelito, gracias, mi amor. Nos hiciste pasar un momento precioso. ¡Vámonos para allá!